Sí, mira, yo lo veo desde dos puntos de vista. Número uno, efectivamente había que ver el desempeño de todos y cada uno de las y los regidores que componen los diversos cabildos. Sí, efectivamente es una figura que ha dejado con el tiempo alguna mala impresión por la no productividad, por el no trabajo, por el exceso de faltas, por el no estar en sus oficinas. Sin embargo, también no se debe de generalizar el tema. Hay regidores y regidoras que yo reconozco que hacen un trabajo importante en comisiones, que hacen un trabajo, propuestas importantes para el desarrollo del municipio y me parece que no todos deben de ser de alguna manera medidos con la misma vara. Creo que el segundo tema es que es una iniciativa que generalmente coincido con el diputado Calzada en algunos de los temas, pero creo que es una iniciativa meramente populista. Parece que el buen juez por su casa empieza, creo que tienen que erradicar el tema de las herramientas legislativas, los diputados, creo que es el órgano legislativo, es el que marca la pauta en muchos de los temas y no lo han hecho. Inclusive yo exhorto no solo a él, sino a todos. Creo que tenemos en esta cuarta transformación hay una línea en el tema de bajar sueldos, de tratar de gastar lo menos en temas de legislatura, en temas de cabildos, en temas del ejecutivo. La muestra la puso el presidente de la república, pero que hagamos un análisis general en donde todos y cada uno podamos ver y participar, a lo mejor hasta en foros, para que también los diputados, los senadores, los diputados federales, diputados locales y regidores, hagamos un análisis para poder determinar la factibilidad de poder hacer eso. De mi parte yo no tengo ningún problema, de mi parte si es necesario reducir el sueldo, reducir la dieta, perdón, yo estoy encantado de la vida. El tema es nada más que sigan los criterios que estamos comentando y que seamos parejos en relación, que sea una reforma integral en donde participe desde el poder legislativo a nivel federal, a nivel local y obviamente los municipios. Gracias.